Te vas amor, pero te quedas porque formas parte de mi Y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti Si queman al despertar no hallaré A quien hallaba y en su sitio habrá un vacío Grande y duro como el alma Algo de mi, algo de mi, algo de mi Se va muriendo, quiero vivir, quiero vivir Saber por qué te vas amor Algo de mi, algo de mi, algo de mi Se va muriendo, quiero vivir, quiero vivir Saber por qué te vas amor Algo de mi, algo de mi, algo de mi Se va muriendo, quiero vivir, quiero vivir Saber por qué te vas amor Saber por qué te vas amor Saber por qué te vas amor